¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para próximo video chicos y la palabra secreta del día de hoy va a ser código de chocolate, porque si acaba de salir el último código de los regalos de la semana esta de mascotas, de la actualización porque ya está terminando absolutamente todo chicos y ha salido el último código que se los dije pues hace digamos que creo como 3 días les estuve hablando de este código, que este código iba a estar saliendo y ahora si está totalmente disponible chicos, así que lo vamos a cambiar el día de hoy antes de todo decirles que ya he subido 2 o 3 videos anteriormente para que los vayan a ver, están bastante chidos y pues vayan a verlos porque si no lo ven pues me pongo a llorar chicos así que bueno, vamos a intercambiar este increíble código, el código pues la verdad que es muy parecido a los otros dos este sacaron pues digamos que como, como lo diría, como algún tipo de pues de promoción y tal, hicieron 3 códigos muy este, parecidos de la semana de mascotas y este código está sumamente chido y lo estaremos cambiando el día de hoy, así que bueno, vamos a poner exactamente chicos en este momento para intercambiarlo este, lo que vendría siendo pues aquí insertar código, ojo que tienen que darle aquí donde dice insertar el código de creador de contenido y obteng acceso tienen que darle siempre aquí porque pues literalmente si no lo cambian aquí pues no pueden cambiarlo en otro lado yo sé que pues es algo muy obvio pero mucha gente no sabe como poner el código ni en el teléfono ni en la PC para los que juegan en PC este es el código que está totalmente disponible, se llama PetsWeekVidoo3 para los que están jugando en este momento y viendo el video a la misma vez porque pues a veces agarran los videos como un tutorial este, pues lo que vamos a hacer chicos, se los voy a deletrear a como lo he hecho en todos los videos así que miren, todo en mayúscula con los números así que tienen que poner P3TZWEEKV3D03 eso es lo que tienen que poner chicos y vamos a ver que nos trae este increíble código el día de hoy que está totalmente gratis, está disponible y abierto vamos a ver que nos regala, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Sí! nos regalaron la casa esta de... no sé cómo se llama esta cosa no sé cómo se llama, pero vamos a tomar una foto 3, 2, 1 ¡Pum! ahí está chicos no sé exactamente qué es esto pues es como una cama pues como para los animales pero no sé cómo se llama este animal parece como un tipo de... es que parece como dinosaurio o como algo así extraño pero no se sabe qué es así que bueno, vamos a ponerla con los demás premios que saben que los tengo en medio de la casa y vamos a verlo y se los enseñamos a Perros Sin Nombre para que Perros Sin Nombre reaccione con nosotros vamos a entrar a la casa ok, muy bien vamos a buscarlo esto era... camas, camas ok, miren por aquí está miren, aquí está chicos miren qué increíble esto está increíble Dios santo no sé ni para qué se usa pero vamos a ponerlo chicos vamos a ponerlo aquí miren, aquí están todos los premios de este increíble mes chicos, con los códigos y eso que pensé que el código ya no había salir la verdad porque pues duraron mucho normalmente cuando subí los videos al otro día salió el código pero acaba de salir el otro código y ya está totalmente disponible chicos como lo vieron ahí ya lo cambié y pueden totalmente este, pues cambiarlo desde los teléfonos y desde las computadoras para que cambien este código increíble que es totalmente gratis así que bueno vamos a sacar a Perros Sin Nombre en este momento para que él pues reaccione a su nueva cama de perro que al final de todo pues este pues lo que es gratis ya se los he dicho lo que es gratis en la vida es bueno obviamente dependiendo de quien venga pero miren aquí está vamos a ver a Perros Sin Nombre durmiendo miren que bonito es increíble miren que hermoso vamos a tomarle una foto para comunidad chicos miren ahí está miren 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 3, 2, 1 increíble se ve hermosísimo y bueno vamos a darle aquí en compartir fuente que hace rato también compartir otra foto chicos ya somos casi 80,000 seguidores aquí en la biografía de PKXD así que pueden todos seguirme que es muy pero muy importante miren aquí a estos conchudos peleando a Lodi y al George y por aquí está Perros Sin Nombre que están pues ahí bien dormiditos chicos después de eso nos regalaron también lo que vendría siendo estos cuencos y nos regalaron bueno no sé cómo se dice pero aquí pues yo le diría cuenco y nos regalaron también el huesito en el cual podemos darle de comer a nuestras mascotas y que tomen agua también entonces pues la verdad que es bastante bastante bueno después de eso tenemos este que es como de gato este es como para los gatos la verdad pero bueno igual Perros Sin Nombre se ve bastante chido miren que increíble y este por aquí tenemos el de la casa de Bob Esponja que está muy pero muy increíble la verdad a mí me gusta este me gusta bastante me gusta muchísimo chicos este lastimosamente no lo regalaron pero por lo menos lo pusieron en venta entonces pues este si lo regalaron totalmente gratis y eso es lo que me gusta chicos que ya está totalmente disponible también después de esto tenemos este que es el lagarto bueno yo le diría como un lagarto es como es extraño la verdad que es extraño pero me gusta como se ve la verdad que está bastante increíble miren me gusta mucho la calidad que tienen todos chicos miren si lo vemos aquí directamente de la cámara se ve sumamente increíble y eso es lo bueno lo bueno es que está gratis así que bueno ahí tienen el código para que ustedes lo intercambien y nos vamos a ir a hacer lo que vendría siendo el reto de las frutas estamos con Odi por cierto Odi está de fondo un saludo para él no sé si quiere hablar no creo que quiera hablar ¿verdad que no Odi? bueno no no quiera bueno un saludo para él que ahí habló por lo menos me acompaña y bueno este pues vamos a hacer el reto de las frutas chicos para terminar este video y recuerden que tienen los videos anteriores para que puedan este pues digamos que apoyar al canal la verdad que me ayudarían mucho si van a ver los videos anteriores y los amo mucho y gracias por los casi 250 mil suscriptores decir que ya somos casi el primer cuarto de millón ojo que estamos cerca del millón nos faltan aproximadamente tres cuartos que montón de subs Dios santo nunca voy a llegar a ver Odi ¿sigues por ahí? ¿o ya no estás? no estoy oye escúchame dime una cosa ¿tú crees que lleguemos algún día al millón o no crees? en 50 años en 50 años es posible que en 50 años lleguemos chicos pero bueno vamos a terminar este oye ¿alguien ha notado que perro sin nombre corre extraño a veces? depende de como me mueva pues corre extraño miren vamos a hacer una cosa perro sin nombre oigan este no lo regalaron ¿verdad? ¿será posible que luego regalen esta camita de no sé ni que es esto pero parece una calabaza con sombrero de bruja pero bueno perro sin nombre quédate por ahí un ratito y vamos a terminar el reto de las frutas tranquilo ahí lo dejamos durmiendo a perro sin nombre por el momento y este pues vamos a terminar esto chicos vamos a ver ya tenemos últimamente los retos estos la verdad que tienen muchas hay que agarrar demasiadas cosas si no son piñas o sea miren este por ejemplo 15 10 10 y 15 sandías estamos hablando que son 15 y 15 30 y el otro 40 40 frutas para poder ganarnos unas monedillas es increíble la cantidad de frutas que hay que recolectar ahora en pkxd para que nos den un premio se nos están poniendo un poquito como diría se nos están poniendo tacaños chicos se nos están poniendo tacaños pero bueno no importa vamos a terminar esto aquí tenemos 5 y ya nos faltarían solo 5 piñas para terminar lo que vendría siendo este increíble pues reto de las frutas decirles chicos recuerdo que tienen los videos anteriores para que los vayan a ver y tienen los videos de ayer también que están muy pero muy increíbles este y pues la verdad que muchas gracias por el apoyo que está teniendo el canal la verdad que estoy muy pero muy contento y pues bueno disfruten el código gratis que al final de todo es pues totalmente público para que todos lo disfruten así que odi estás por ahí mi amor o ya no estás no estoy ah bueno y bueno chicos espero que les haya gustado este increíble video nos vemos en la próxima hasta luego conchudos